Adamari López está en el ojo del huracán luego de que se difundiera una fotografía en la que el chef James aparece manoseándola de manera muy atrevida, lo cual no fue del agrado de los fans de la esposa de Toni Costa. Las estrellas de Un Nuevo Día, Adamari López y James Tan, siempre han dado mucho de qué hablar por la cercana relación que mantienen dentro y fuera de la pantalla de Telemundo, incluso han desatado fuertes rumores sobre un posible romance. Este lunes, la página de Instagram de Un Nuevo Día compartió lo que en apariencia es una inocente foto, pues aparecen a Adamari López, James Tan y Erika Xister haciendo algunos gestos graciosos. Sin embargo, la imagen volvió a despertar las sospechas de los fans del matutino, pues se aprecia al chef tocando de manera muy confianzuda a la esposa de Toni Costa. En la descripción de la imagen se lee el siguiente mensaje. Chicos, pongan cara de lunes. En cuestión de horas, los usuarios aprovecharon la sección de comentarios para expresar que la mano del venezolano rondaba peligrosamente las caderas de Adamari, algo que no tardó en desatar sospechas debido a que la presentadora parece no estar incómoda ante el roce de su compañero. Esta no es la primera vez que los fans de la conductora de 47 años hablan de su relación con el chef James, pues incluso Toni Costa ha tenido que salir a aclarar el tema asegurando que le tiene toda la confianza a la madre de su hija y que nunca dudaría de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!